Saludos y muy buenas noches a todos, te habla Reggie desde Regis Game y estamos en otro capítulo más de The Last of Us, capítulo número 23 Buscando a Ellie en caballo porque se nos escapó un caballo a la maldita No sé qué agujero el caballo aquí, vamos a ver, sí galopeamos, galopeamos Bueno, estamos buscando a Ellie en este capítulo, ya que en el capítulo anterior hubieron unos comentarios de parte de Tommy y de María Que se refreían a ella y pues parece que se enojó o algo y pues salió huyendo en caballo, se robó un caballo de la finca de Tommy Y pues estamos en busca de eso, jugando a Ellie en caballo, so que quédense conmigo gente en este nuevo capítulo de The Last of Us, vamos allá gente Bueno, 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 seguimos, vamos a ver, tengo balas, me está dando mucho inventario con balas de este tipo de armas que son, mira Quiere decir que tengo que utilizarla, a ver si puedo dispararle la cabeza a estos sujetos Mira, 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 toma, bueno, apunto, sería buena que pudiera acercar la mira, no sé si puedo acercar la mira Dándole, vamos a ver, no, no puedo acercar la mira, no, 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 no se puede acercar Simplemente puedo, lo que es apuntar con, como si fuera un sniper Y bueno, vamos a ver, juce, nos están tirando con una especie de molotov vamos a ver, aprieto aquí aprieto y vamos a ver a ver, a ver, a ver Jowell, vamos, tú puedes, crack vamos a ver, vamos a ver vamos a ver me disparan, me disparan me están tirando como una especie de molotov quiero ver cuántos son porque hay varios hay uno allí quiero meterle en la cabeza pero si es que Jowell mueve la mira vamos a ver aparece a ver, a ver, a ver, ahora ahora, ahora, ahora vamos vamos, ahí, vamos Dios, se bajó, maldición voy a correr, voy a correr, voy a correr me escondo a ver si tengo balas de escopeta si tengo una bala de escopeta quiero acercarme a ver si puedo dispararle de cerca a este sujeto porque de verdad que me está tocando las pelotas duras vamos ahí vamos no, 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 no no murió, no murió me escondo vamos a coger el otra arma vamos a ver, a ver, a ver te escondas, pilluelo que te vi, te vi vamos a ver voy en modo de rastreo a ver, a ver, a ver, a ver Dios, me dio, me dio, me dio no pasa nada bueno, bueno, bueno vamos a ver me tiene acorralado este sube de todo maldición me tiene acorralado si no es por el izquierdo es por la derecha pero le voy a romper la vida voy a romper la vida a ver dónde estás vamos a correr corremos rápido a ver, a ver, a ver no, no, ya no está ya no está no, lo agarro, lo agarro lo agarré toma de acá Dios, no lo había visto no lo había visto tengo cuatro balas de escopeta vamos creo que aquí hay dos más a la parte de arriba de acá y nos están esperando nos están esperando los pilluelos vamos a ver no tengo más nada Dios no tengo inventario casi estoy vacío hace rato no me dan casi inventario Dios vamos a ver hay alguien tirando como una especie de molotov que tengo que conseguir urgentemente porque pueden tirarme uno y quitarme la vida fácilmente vamos a correr vamos a correr nos arriesgamos nos la jugamos vamos nos vemos me escondo me escondo me escondo que miro míralo 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 vamos vámonos vamos a correr vamos a correr vamos vamos ok me escondo me escondo me escondo ¿dónde te yo huel? ¿no tengo botiquín? no, no tengo botiquín ahí está tomé ahí está, tomé defendiéndome a ver vamos el otro vamos sacarlo vamos pelea 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 que me matan que me matan me matan me matan corro no me puedo cubrir no me puedo cubrir aquí me cubro por acá voy aquí me cubro no tengo botiquín no tengo nada de botiquín maldición no tengo vida Dios 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 peligro 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 Tommy por favor cúbreme yo voy a explotar de la salud a este maldito ¿dónde es que está? ¿dónde es que está? ¿dónde te escondes? ¿dónde te escondes? mira, mira, mira esto es una casa no, aquí no puedo entrar vamos, vamos billuelo vamos sal de ahí sal de ahí a ver, a ver, a ver a ver que me tiran me tiran me tiran no lo veo no lo veo míralo, míralo, míralo vamos 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 crack buena no tiene nada encima no tiene balas no tiene nada maldición ok, son todos son todos son todos ya los matamos a todos necesito buscar inventario maldición necesito ir para el otro lado porque necesito buscar inventario estoy herido totalmente voy a ir a la casa voy a ir a la casa tiene que haber algo en la casa obligatoriamente a ver, a ver aquí, a ver mira, mira míralo, míralo que coja alcohol una vida una vida maldición no hay vida estoy vacío de vida y estoy peligrando que me maten a ver aquí por el piso inventario no hay nada vamos 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 no hay algo de inventario maldición no me ha dado nada bueno seguimos a Tommy donde está Tommy allá abajo vamos corremos vamos a ver si podemos crear algo si puedo crear un botiquín gracias 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 bien nos vamos así o nos curamos creo que me voy a curar completamente por si acaso aparece lo que es peligro en el camino pues tener vida obviamente vamos nos curamos vámonos ahora sí Tommy buen equipo buen equipo buen equipo buen team vámonos ok ¿a dónde? mira el caballo mira el caballo bien, 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 bien vamos a ver, a ver, a ver a ver me monto y vámonos seguimos buscando a Ellie maldita niña de mierda que se me ha escondido maldición un dios la voy a meter el dios ok brinco brinca brinca caballito vámonos bueno continuamos 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 seguimos el sendero buscando a Ellie obviamente porque la niña se nos ha desaparecido de una manera bastante brusca ya que no podemos encontrar la maldita niña ya nos enfrentamos un grupo de personas y obviamente esto está vigilado por personas peligrosas no sé cómo la maldita niña se logró escapar de los sujetos que estaban ahí pero logró hacerlo so que la niña es una crack la niña es una joya es una joyita que que te pilla las pelotas y de verdad que andar con niños por estos mundos apocalípticos de zombies es bastante tedioso es tedioso hijo de pelotas hijo de pelotillas y ya a mí me las tiene mal me las tiene mal Ellie me las tiene bastante mal bueno el E3 apretamos el E3 mira mira aquí es que digo que está lo que es la casa donde está Ellie creo que aquí me van a dar bastante inventario que tengo que verificar todo lo que sea la casa bájate del caballo ok cinematografía esperamos vamos a ver entramos a la casa rápido a ver Ellie Ellie donde mierdas estás a ver subimos escaleras más seguro usted la parte de arriba la maldita niña a ver donde está maldita sea ojo revista punto cero vamos a ver vamos a ver de que se trata no me interesa seguimos la típica tina ok acá acá este cuarto vamos a ver si no está aquí inventario no puede ser que no me den inventario una maldita casa llena de cosas increíble increíble pero así es el juego no me están dando casi nada bueno aquí no hay más nada recorremos para acá vamos a ver creo que veo algo aquí vamos a ver vamos a ver tijeras vendaje vamos a ver alumbramos aquí no hay nada seguimos buscando uff maldición 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 necesito aunque sea no sé cosas para reparar las almas vida vamos a ver Eli Eli ¿dónde estás? ¿es latina? no, no está en latina alcohol otro tipo de nota que no me interesa mirarlas mucho porque quiero avanzar rápido en el juego no quiero estar observando cada cosa vamos a ver si que este cuarto si ya lo verifique el típico cuarto de la laptop vamos puertita abro puerta vamos a ver Eli Eli, Eli, Eli no hay nada a ver aquí a ver a ver inventario nada no hay nada a ver aquí a ver aquí mira, mira, mira no puedo coger eso si me dieran balas aunque sea también Eli aquí tiene que estar Eli ya lo sabía vamos a ver esto es con lo único que se preocupaban es lo único que me preocupaba mirala, mirala, mirala maldita sea niña me cago en tu puta madre ¿de qué camisa iba con qué pollera? ¿por qué te me pierdes así de esa manera? arriba nos vamos vamos a ver, suéltalo mierda, eso ¿te das cuenta de lo que significa tu vida? ¿eh? correr de esa manera ponerte en riesgo eso es algo muy estúpido bueno, creo que estamos desilusionados el uno del otro ¿qué es lo que quieres de mí? admite que quisiste deshacerte de mí todo el tiempo Tommy conoce esta área mejor que... ¿qué hablo con eso? bueno, lo siento confío en él más de lo que confío en mí mismo déjate de estupideces ¿de qué tienes tanto miedo? ¿de que termine como Sam? no puedo infectarme puedo cuidarme sola ¿cuántos momentos de peligro tuvimos? bueno, parece que nos ha ido bien hasta ahora y ahora te irá aún mejor con Tommy no soy ella ¿sabes? ¿qué? María me habló acerca de Sara y yo... estás caminando por terreno peligroso siento lo de tu hija Joel pero también he perdido gente tú no tienes ni idea de lo que es perder a alguien todos mis seres queridos también han muerto o me han dejado todos excepto tú así que no me digas que estaría más segura con otro porque la verdad es que solo estaría más asustada tienes razón no eres mi hija y sé bien que no soy tu padre y seguiremos nuestros propios caminos estén alertas no estamos solos vi entrar a dos y hay muchos más adentro bueno, bueno, bueno aquí va a haber salseo va a haber salseo vamos a ver una cosa puedo crear una bomba casera la voy a crear ya que son muy buenas vamos a... me disparan Dios a ver, a ver a ver me meto en el baño maldición Dios no tiro la bomba por poco tiro la bomba casera necesito aunque sea alguna escopeta, escopeta, escopeta espera, espera espera estos malditos Dios les voy a romper la vida míralo toma 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 puto puto bien ok, donde está el otro está peleando Tommy con él corro vamos agarro al piso muerto bien, vamos vienen más vienen más vienen más a ver, a ver, a ver a ver a ver dónde es el salseo corro me cubro vamos a ver ping pong los tengo vamos vamos, vamos crack, vamos 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 a coger la bomba casera que yo sé lo que lo voy a hacer aquí acabo en la puta vida de estos infelices a ver, a ver, a ver, a ver una cosita una cosita una cosita míralo, míralo ah, bombas de humo están tirando bombas de humo maldición quiere decir que vienen para acá eso que cojo pistola vamos a ver un momento a ver este cuartito aquí es buen regocijo para cuando vengan volar de la puta cabeza mira míralo ahí míralo, míralo ok ya tengo una sola bala de escopeta cojo el otro arma vamos a ver a ver, a ver, a ver a ver me cubro vamos míralo, míralo, míralo míralo ok, tome, tome, tome disparale a ver todavía está ahí míralo, míralo, míralo Eli se me quedó se quedó sola Eli dios a ver oh dios, dios esta situación es bastante peligrosa a ver ¿dónde estás? ¿dónde estás? míralo, míralo, míralo a ver mira, mira se está metiendo el cuarto dios me dio, me dio, me dio, me dio me dio, me dio me cago en la puta vida viene otro, viene otro tome, tome hostia ok vamos con la bomba casera ya se acabó el maldito relajo a ver dios agarro no me da toma toma balas de escopeta bien, 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 bien cambia escopeta rápido, rápido, rápido escopeta dios dios, me da, me da, me da disión cambia de escopeta jowell, por favor ahora, ahora, ahora a ver dónde están míralos, míralos, míralos míralo toma toma buena a ver toma buena me quedan dos a ver hijo de puta toma ahora sí llego el crack a ver cojo bomba casera creo que tengo que utilizar la bomba casera en algún momento creo que es la clave vamos a coger primero lo que es escopeta con cuatro balas me cubro y los espero vamos a ver vamos a ver a dónde es que están creo que hay que caerles primero porque hay bastantes a ver, a ver, a ver míralo, míralo toma toma muerto bien, corro para dónde él no tiene nada no tiene nada me cubro en este cuarto ok, bien, 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 bien vamos a ver rastreamos a ver ahí viene Tommy está peleando con uno voy a dejar que Tommy se encargue míralo, míralo Tommy disparale bien, bien, bien él está bien todo está bien corro para dónde Tommy a ver si puedo hacer algo venga venga ok tengo lo que es un palo buena puedo defender mejor con él ahora sí que vengan que vengan los pilluelos que lo que tengo es a ver, a ver, a ver voy a hacerle la misma la misma, la misma voy a meter este cuarto y entonces voy a coger lo que es la bomba casera vamos a esperar a que se junten y les vamos a explotar la salud a ver, a ver, a ver vamos a ver pilluelos vamos a ver pilluelos a ver, a ver suban, suban, suban creo que tiraron ahorita una ahí, 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 ahí ahora empiezan a subir y lo voy a sorprender en esta esquina cuando vengan con la bomba casera míralo, míralos espera que se junten un poco más ahí bien a ver, a ver, a ver dónde están están allí míralos ahora, ahora, ahora es el momento es el momento vamos, ahí bueno muerto, muerto crack bien ahora cojo balas corro míralo toma muerto vámonos machete bueno qué más alguien más Eli bien bien es el medio Tommy bueno creo que eso eran todos sí, son todos uff, de crack bueno, vieron que era la clave esa era la clave de matar a estos sujetos usar la bomba casera ya que me la dieron en ese momento me hicieron me hicieron crear una bomba casera y pues creo que esa era la clave este juego te da todas las claves exactamente en el punto donde quieres usarlas donde tienes que usarlas voy a checar un poco más a ver si no hay inventario casi no perdí vida en este en este lo que es enfrentamiento mira, hay una vida hay una vida tengo vida la cojo corro para acá a ver si hay algo si hay una nota hay tijeras hay alcohol buena sabía que me iban a dar bastante inventario para esta vez lo sabía me acuerdo me acuerdo me acuerdo bien, bien vamos tengo todo y vamos a salir de la casa justo a los caballos para regresar vamos a ver despejado ¿necesitas una mano? lo tengo vamos vamos Tranquilo, tranquilo. ¿Tú? Aquí está. Los chicos verán películas a la noche. ¿Dónde está su laboratorio? Está muy lejos, Universidad del Este de Colorado. Vamos, Big Horns. Eli baja del caballo. Devuélveselo a Tommy. Me quedaré con este amigo, si te parece. No me hagas repetir las cosas. ¿Qué haces? Tu esposa me asusta un poco. No quiero que me persiga. Perdón por robar tu caballo. Vamos, vuelve a la ciudad, discutiremos esto al menos. Ya me conoces. Ya me decidí. Universidad del Este de Colorado. ¿Cómo encuentro el laboratorio? Edificio de ciencias. Parece un espejo gigante. Imposible no verlo. Tú cuida a tu esposa. Hay un lugar aquí para ti, lo sabes. ¿Estás bien? Estoy bien. Adiós, hermanito. Vamos. ¿Le das la pelota al otro equipo? Bien, se llama Turnover. ¿Y si avanzas las diez yardas, vuelves al primer down? Primer down, es correcto. Cielos, es confuso. Tienes que jugarlo un par de veces. Después tiene sentido. Y bueno, gente. Hemos llegado al final del capítulo número 23 de The Last of Us. Gente, gracias por todos los likes y por todas las suscripciones a mi canal. Ya somos cerca de 5500 suscriptores, gente. Continúen con eso. Continúen apoyando este canal que es de ustedes. Que es para el entretenimiento de todos ustedes. Nuestro propósito en Regis Games es entretenerlos. Que sigan compartiendo los videos, pasando la voz de mi canal. Ya que quiero seguir creciendo como YouTuber. Y pues, seguir llevándole lo mejor de lo mejor en los videojuegos. Y en lo que nos propongamos hacer en este canal. So que nada, gente. Somos un canal de Puerto Rico para el mundo. So que quédense con nosotros. El próximo jueves vengo en vivo con todos ustedes. Haciendo el capítulo número 24 de The Last of Us. Así que quédense conmigo, gente. Venimos con ese capítulo. Con muchos premios. Con muchos eventos en Regis Games. Este año 2017. Quédense conmigo. Like al video. Suscríbanse a mi canal. Y hoy les voy a dejar todo lo pertinente a este playlist de The Last of Us. Desde el capítulo 1 al capítulo número 23. Que es este que estamos grabando hoy día. Nada, gente. Quédense conmigo. Like al video. Suscríbanse a mi canal. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye, bye.